Este iba a ser un día importante, y la ciudad lo sabía. Por eso, él amaba esta ciudad. El ímpetu del Ebro le ensuflaba a nuestro héroe la seguridad necesaria para llevar a cabo su misión. Uy no, a ver, pues mejor... Este iba a ser un día importante, y la ciudad lo sabía. Por eso, él amaba esta ciudad. Él estaba nervioso, pero intentaba aparentar seguridad ante los ojos de... Violeta, la criatura perfecta que había imaginado. Violeta, ¿te preguntarás por qué te traigo hasta aquí? No, ¿por qué? Nos conocemos desde hace un tiempo y hemos compartido muchas cosas últimamente. Este vino es maravilloso. Claro, es que es un rioja. Bebería este de vino todo el tiempo. Hasta dejaría de beber agua. Bueno, que es una manera de hablar que... Violeta, últimamente hemos pasado muchas horas juntos, y bueno, podría mentirte y decirte que poco a poco me llamo cuenta de... Pero vamos, que te mentiría, porque... Mira, sinceramente, desde el primer momento que te vi, sentí algo especial por ti, y la verdad, durante todo este tiempo estabas diciendo que no. Estos champis tan brutales. A ver, ¿has escuchado lo que te has hablado de decir? Sí, 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 sí. Sí, claro que te he escuchado, pero que... Digo yo, que sería mejor pedir otra. Que me lo voy a comer y lo todo. Madre mía, esto no funciona de nada. Vale, vamos a empezar otra vez. Te preguntarás por qué te traigo aquí. Estamos en mitad del campo. Nos conocemos desde hace un tiempo y últimamente pasamos mucho tiempo juntos. Y bueno, podría engañarte y decirte que... Desde poquito a poco, ¿sabes? Perdona, pero es que seguimos estando en mitad del campo. Y no es por nada, que a mí este viñedo me gusta mucho y es muy bonito, pero... A ver, a ver, a ver, que te estoy intentando declarar, mi amor, que no me estás ayudando nada. Pero si yo no existo, ¿cómo quieres que te ayude? Que sí que existes. Venga, vale, tengo una base real. Pero tú y yo sabemos que soy una idealización que has hecho en tu mente de Violeta. Ya lo sé. Sí, es verdad, todo esto es fruto de mi imaginación. Te tengo idealizada. Claro, y ese es tu problema, que lo idealizas todo. El amor, a mí misma. Y Violeta es un maravilloso e imperfecto ser humano. Terminará decepcionándote. Ay, espera. Espera, uh... Empiezo a pensar que no eres una idealización de Violeta, sino mensajes que me envía mi subconsciente para destrozar la poquita seguridad que tengo a mí mismo. Mira, Violeta, desde el primer momento que te vi sentí algo especial por ti. Y durante todo este tiempo me he dedicado a fingir que no. Pero es que ya no puedo ocultarlo más porque me va a explotar en el pecho. Violeta, estoy completamente enamorado de ti. Este sitio está mucho mejor. ¿Cómo? Que la traigas aquí, que le va a gustar. ¿Puedes centrarte, por favor? Ay, sí, sí, sí. Perdóname, de verdad. Es que se me ha ido la pinza. A ver, recuérdame el texto. ¿Cómo era? Bueno, pues que tú también estás enamorada y que eres muy feliz. No, no, no. El amor no es así. El amor no se puede controlar. Es imperfecto, caótico, libre. Y eso es lo bonito. Ya. Pero si no lo vivo así, no sé si quiero vivirlo. ¿Cuánto daño ha hecho el cine? Eres un romántico empedernido. Lo vas a pasar fatal. Y entonces, nuestro amante supo que no debía buscar la perfección en una bonita historia de amor. Y entonces, nuestro amante supo que no debía buscar la perfección en una bonita historia de amor. Y entonces, nuestro amante supo que no debía buscar la perfección en una bonita historia de amor. ¿Y qué querías decirme? ¿No te parece bonito? Sí, mucho. ¿No crees que el cine ha hecho mucho daño? Pues no. ¿El cine es cine? ¿Seguro que no querías decirme nada más? Pues yo sí que quiero decirte algo. Nos conocemos desde hace un tiempo y... Últimamente compartimos muchas cosas juntos. Y la verdad es que, desde el primer momento que te vi, sentí algo especial. Y durante todo este tiempo me he dedicado a fugir que no. Este iba a ser un día importante y la ciudad no sabía. Por eso, él amaba esta ciudad. Chau. ¡Chau. Chau. No. Bueno. Gracias por ver el video.